Música Mi nombre es Wendy Calles y soy de El Salvador. Felicitaciones al Crefal en su 69 aniversario. Gracias por permitirme ser parte de la MAPE 2019-2020. Gracias a todas las personas que contribuyeron para que este esfuerzo llegara a su tema. A nuestros maestros, al personal administrativo de la institución y a nuestras familias. La MAPE me permitió ampliar mis conocimientos sobre la realidad de América Latina y el Caribe. Y a la vez, me permitió formar nuevos lazos de amistad con mis compañeros procedentes de diferentes países. ¿Qué mejor lugar para ubicar al Crefal que Páscuaro, Michoacán? Un pueblo mágico que nos acogió y nos permitió conocerle en nuestra estancia. Deseo que El Crefal continúe promoviendo proyectos educativos como el que estamos finalizando. E invito a mis compatriotas salvadoreños para que puedan ser parte de la oferta académica que El Crefal brinda. Gracias de todo corazón. Muchos éxitos futuros y muchas felicitaciones al Crefal. Gracias. Gracias.